Amado ser, presta atención a mi voz que te llama desde lo más profundo de tu ser. En el vasto universo, he enviado señales claras sobre tu vida, pero parece que te has perdido dos de ellas. No cometas ese error de nuevo, pues estas señales son guías preciosas que te conducen hacia tu propósito divino. En medio del bullicio de la vida, a veces es fácil perderse en el caos y la confusión. Pero te insto a abrir los ojos y el corazón a las señales que he colocado cuidadosamente en tu camino. La primera señal puede haber sido un encuentro fortuito con alguien que te inspiró, una oportunidad inesperada que se presentó ante ti o incluso un sueño vívido que resonó en lo más profundo de tu ser. Estas señales son destellos de luz que te indican el camino hacia la plenitud y la realización. La segunda señal quizás fue una prueba o desafío que se presentó en tu vida. A menudo, las lecciones más valiosas se esconden detrás de las dificultades y los obstáculos. No las evites ni las ignores, pues a través de ellas encontrarás fuerza, sabiduría y crecimiento. No te permitas perderte estas señales nuevamente. Abre tus ojos a las oportunidades que se presentan ante ti, incluso cuando parezcan pequeñas o insignificantes. Cada experiencia, cada encuentro y cada desafío tienen el potencial de transformar tu vida de maneras inimaginables. Escucha atentamente a tu intuición, pues es a través de ella que te comunico estas señales. Sintonízate con la sabiduría que reside en tu interior y confía en tu capacidad para interpretar las señales que te envío. No temas equivocarte o tomar un camino incierto. En cada desvío, encontrarás lecciones valiosas y oportunidades de crecimiento. Si te mantienes abierto y receptivo, descubrirás que las señales que te guían hacia tu propósito están siempre presentes. No desperdicies más tiempo. Abraza las señales que te he enviado y camina audazmente hacia el destino que te espera. No cometas el error de ignorarlas o perderlas de vista. Tu vida es demasiado valiosa para desperdiciarla en la oscuridad de la ignorancia. Confía en mí, pues soy tu guía y protector. Estoy aquí para ayudarte a navegar por las aguas turbulentas de la existencia y llevarte hacia tierras de abundancia y plenitud. Recuerda, amado ser, que las señales están ahí para ti. Abre tus ojos, despierta tu intuición y no dejes que pasen desapercibidas. Tu vida está llena de un propósito divino y estas señales te conducirán hacia él. No te pierdas más señales. Escucha, observa y actúa en consecuencia. Tu futuro está esperando ansiosamente por ti.